De tradición y nuevas rolas, Morelos 2016, transformación y fusión sonora, sábado 6 y 13 de agosto, con música de Banda Nueva Generación, Runagual, Huitzilin, Voces de mi Tierra. Sábado 6 de agosto, en el Zócalo Municipal de Jutepec, grupo invitado, Kamikaze Beat Band, y el 13 de agosto, en la explanada Emiliano Zapata de Zacatepec, grupo invitado, Mandorla, a partir de las 7 de la noche, entrada libre, de tradición y nuevas rolas, 2016.